Muy buenas a todos, soy Rusir y hoy os traigo otro gameplay de El Escuadrón Suicida. Vale, a ver, tenemos una misión principal que es esta, Contramedida. Creo que vamos a seguir haciendo esta, pero... Vale, pues vamos a empezar con Tiburcio. Vale, nos llamaréis, vale, pues vamos a ponernos con Tiburón otra vez. Tiburcio para los colegas. A ver, talentos. Sí, esto es lo de la muerte y tal. Vale, pues venga, pues vamos a empezar. Mira, tenemos aquí esta. Con pinches, villanos, apreciados clientes. ¿Os gusta la idea de vivir más? ¿Queréis escudos personales mejorados? Sí. Un momento, un momento. ¿Tú quieres mantenernos con vida? Al ritmo que vais con vuestro consumo de armas, sois mi mejor negocio. Pero necesito más mano de obra para cubrir la demanda. Algunos de los chicos siguen escondidos por la ciudad. Vamos a buscarnos. Covercock quiere ver que podemos extraer de esos Terminautas. Que no se os echen encima o seréis vosotros los Terminados. Joder, tío. Col... Consigue que esos memos lleguen al autobús enteros, ¿vale? O por piezas me dan lo mismo. Arranco el aparato. Hechisca este el escáner. En mis tiempos bastaba con dar un silbido. En tus tiempos no poseían tecnología. A callar, dientecitos. Vamos a ver si damos con los muchachos, ¿eh? Aún habrá más ahí fuera. Mal, Juan Quint, como entendigo. Y ahora... Hago así. Fijaos en esa puerta, lechuzos. No somos los únicos que la miran. Voy, 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 voy. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Venga, ay! ¡Ay! ¡Venga, ay! Le estoy muy agradecido, señor. Más y más fuerte. ¡A libertadme, enemigos! Tengo nuevo objetivo. Vámonos ahora. ¡Vámonos ahora! Me han matado. ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos! logrando y confieso que me agrada ver a estos tiparracos pero necesito más joder donde hay bichos de estos cojones fijaos en esa puerta lechuzos, no somos los únicos que la miran venga vamos vale, ya está ha estado bien, ha estado bien ha estado bien escuditos no queremos que acabéis como un colador o que os apaleen mutilen y se os escape del cuerpo el último aliento mientras decís vuestras últimas palabras me entro en escalofrador, es que tengo tengo un escudo épico para este a ver, Ardol de Talenters a ver, Artigra Superviviente, eliminación, recolecta estoy de juego con Artigra vale, este me gusta requiero vuestra presencia en el laboratorio del Escorp ¡Hombre! ¡Nos vemos! ¡Vaya ni un palabra científica! pero... superman estoy listo fuerza X y vosotros cumplís los requisitos mínimos para luchar contra un meta humano creo en nosotros los requisitos mínimos a ver abro fuego no tenéis por qué pasar vuestros últimos momentos a ver qué pasa y ya es un calvoroto otra vez para empuñarla ¿por qué es esto? balas de kriptonita o algo de eso mirad, escuadrón lúthor nos ha hecho palitos brillantes con las propiedades mutágenas de la corrupción de Brainiac he sintetizado un vector más potente de la radiación de la kriptonita a este metamaterial nuevo lo llamo kriptonita dorada kriptonita dorada es tan... ¿cómo se dice ortera? pero para los ricos ¿qué he hecho? a ver ¿esta mierda tan fea va a matar al hombre de acero? la kriptonita dorada disminuirá las habilidades de Superman eso os dará una oportunidad espera, espera, espera ¿disminuirá? ¿una oportunidad? ¿eso es todo? la alternativa es que destruya todos los átomos de vuestro cuerpo en cuanto os vea ¿ah? vale, pues qué bien ¿dónde vamos a hacer esta movida, equipo? lo cierto es que tengo una sugerencia Centennial Park he soñado con ver a mi Superman destruido delante de su propia estatua hacer ese sueño realidad con este Superman me conmueve no será ni de lejos lo más raro que he hecho en un parque fijo harley ni siquiera tú eres tan estúpida como para creer que puedes vencer a Superman quizá nuestra presencia no baste para que Superman se enfrente a nosotros ¿sabéis qué pienso? no, ni idea pero sea lo que sea paso es algo violento de naturaleza surrealista lextos necesito que des el alta al paciente bajo mi cuidado yo ya he terminado con él coged cualquier coche de mi otro yo si Batman va al funeral de Superman debería llegar con estilo ojo cuidado ojo cuidado esperate la criptorita donada que bueno tío que bueno me está gustando mucho se van recubiertas de cristalita y y y y y y y Gracias por ver el video. Buscando el coche. Madre mía. ¡Hoy un tanque! ¡Escaniendo al coche! Os lo agradecería mucho ¿Qué ánimo es? Tenéis más probabilidad que cero Chicos, estoy perdiendo la señal Tengo escudo abajo Los advertidos están preparados El vehículo estará parado y vulnerable Hasta que elimine el vehículo ¡Hala! 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 ¡Me has matado, tío! ¡Joder! ¡Hala! ¡Espero que mi angustia sea educativa! ¡Te lo agradezco, general! ¡No tenemos el tema! ¡Alejaos! ¡Atacad a los enemigos que hay más adelante! ¡Batman no irá a ninguna parte hasta que acabéis con ellos! ¡Gensos, soy tu apoyo de cuerpo! Bueno, no está mal ¡Estoy que lo parto! ¡Y me encanta partir huesos! Bueno, está complicado, ¿eh? Se está poniendo muy duro Es decir, quiero... Te cuesta expresar tus emociones Porque nosotros, tus compañeros Vamos a enfrentarnos a tu adorado héroe Sí, señor tiburón Es que... Es muy duro, ¿sabéis? Buena suerte, equipo ¿Por qué armáis tanto jaleo con Superman? Es otro metahumaro más Con una debilidad rara a los minerales Hasta vosotros sois débiles a ellos Tienes razón, pelirroja Podemos con un extraterrestre con capa Yo no estoy tan segura Pero, ¿que os divirtéis? A ver Esta es más fea que un pie ¿Viréis gritando a los pies de Superman? ¿Por qué? ¿Qué les pasa a sus pies? No sé yo, colega Ya nos hemos cargado a dos de los vuestros ¡Ja, ja! Me encanta mezclar el trabajo y el placer ¿Crees que ahora sois un equipo? No sois más que animales Dependéis de otros para sobrevivir Como tú, Harkness Un alcohólico analfabeto Ya, ya, ya Y Floyd es un padre ausente Y Tivo, un monstruito Que nunca será un niño de verdad Y yo, ¿cómo era? Ah, sí Nunca fui demasiado lista Busca material nuevo, gilipollas ¿Recuerdas al Joker? Era brutal Haciendo daño a la gente con sus palabras Pero tú... Bup Incluso cuando eres malo Sigues siendo demasiado bueno Tuviste tu época, Brucey Te paseabas por Gotha Marreándole a los malos Limpiando las calles Provocando daños mentales y emocionales A largo plazo a tus conocidos Ahora nos toca Tras todo lo que hemos pasado Seguro que no te esperabas Que al final sería yo ¿Eh, Bats? Has acabado con tu monólogo insufrible Casi Ya sabes que el mejor chiste Siempre va al final Es hora de que los malos salvemos el mundo Pedazo de Batseñal ¿Qué? ¿Qué pasa? Al final Batse ha reído el último Esto le habría encantado Al auténtico Batman, Dego ¿Recordáis su vídeo motivacional? Su plan ayudó a vencer a Flash y a Lantern ¿Deberíamos haber visto el segmento sobre Superman? Lo que cuenta ahora es nuestro plan Haremos que funcione Bueno ¿Cuál es el plan? ¿Qué tal si le metemos estas balas de kriptonita dorada por el culo? No creo que esa sea la forma de... Uno de los mayores héroes del mundo Asesinado Por esto Y eres el siguiente, Capullo Claro, claro ¿Por qué no se lo vas a contar a Wonder Woman? Ya no te ríes tanto, ¿eh, Capullo? ¡Oh, yo! A ver... Sí, sí, esto va a doler Esto va a doler mucho La buena noticia es que pronto no sentiréis nada ¿Tienes escalofríos, tiburón? Debiste abrigarte un poco más Coño Es que no le veo Joder Joder ¿Qué pasa? Tengo que comérmelo Cabe Y al tener su lujo Acepta el victoriano Seguid Quizá ya hay seis Vieros para Batman Incluso para Flash ¿Cómo creías que acabaría esto, tiburón? ¿Qué es un rey para Superman? Derecho a devota Ya he sobrevivido a la muerte de un planeta Y sobreviviré al renacimiento de este ¿Pero qué pasará con vosotros? Nadie se acorda Lo juro Ojalá pudierais veros con mis ojos De verdad Pero no quiero que vuestra propia insignificancia La vulnerabilidad del victoriano es evidente ¡Más criptomita! Parece que nos hemos rencido a lanzar piezas Nunca me había sentido tan humano Con todo lo que he sacrificado por este planeta Las batallas luchadas por vosotros Brainiac tiene razón No os lo merecéis ¡Ah! Sé más rápido que fuego ¿Por qué te calientas tanto, Floyd? Me pregunto en qué punto sobrevivís a esto En qué realidad sois una amenaza para mí Porque aquí está Oh ¡Oh! Estabas mejor debajo del agua ¿Qué te pasa, Deadshot? ¿Te da miedo es cuerpo a cuerpo? ¡Ah no! ¡La humanidad nunca pudo defenderse cuando de verdad importaba! ¡Joder! He movido cielo y tierra toda mi vida para protegerlos Ahora es cuando la gente empezaría a rezar No hay tiempo para enumerar todos los problemas que ha traído lo que acaba de ocurrir Pero la cuestión inmediata es que la energía solar fortalecerá a Superman y degradará el efecto de la clintoniza dorada Sé que adoras tener público, Harley Allá va un aplauso atronador Superman se queda sin resistencia por la clintoniza Pronto será vulnerable Por fin estoy libre de la carga de metrópolis Qué suerte que lo último que me hay sea un millón ¡Hace mejor de estatua que de Dios, tiburón! ¡Haces mejor de estatua que de Dios, tiburón! ¡Hostias, que casi me matan! ¿Tenéis un papel en el plan de Brain? ¿Quiere que me hagas lo doloroso que sea de Brain? ¡Joder! ¡Ten cuidado, te vas a retirar! ¡Me doy los escuditos por aquí! ¡Es hora de que vuelva en un segundo! ¡No sufraes! ¡Te va a curar otra vez! ¡Puta madre! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! Creo que estáis algo nerviosos. Dejadme que os ayude. Y ahora puedo hacerte pedazos. ¡Joder! ¡Es que no le veo, tío! ¡Fuerza especial X! ¡Debeis contraatacar a Superman en sus momentos de debilidad para negar su sistema con Kriptonita dorada! ¡Vamos a dar una vuelta, tiburón! ¡Que vienen las turbulencias! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es que no le veo, tío! ¡No sé dónde está! ¡Se mueve muy rápido! ¡Todo lo que quieras, Nelson! ¡Todo fanfarronería! ¡Y vas a esperar ahí! ¡Esconderse es inútil! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Mira! ¡Yo! ¡Ah! Ahí le he pillado Pero que no le veo No creo que podáis permitiros un revés ahora mismo Ya no tenéis bastante Si vuestro deseo es alargar la batalla Seguid así, por favor Pero la aplicación oportuna de la Kriptonita Dorada Sería más eficaz Llamando al Truett La Kriptonita Dorada le acepta Resistir esta batalla de desgastos, camaradas Creía que tú estabas en la cima de la cadena trófica Si Que no le estoy haciendo nada Tengo más potencial en la punta de tus dedos Del que vuestra especie tendrá jamás Yo también tengo corazón Superman se queda sin resistencia por la Kriptonita Pronto será vulnerable Los cadáveres se conservan mejor en tierra No No Si parezco cruel, dejadme aclarar Esa es mi intención El material de la estructura acerca al Kriptoniano Seguid ¿Pero dónde está? Tengo que decir, Bubla Que el pronóstico no pinta nada bien Y ahora es One Piece Creo que estáis algo nerviosos Dejadme que os ayude Llamad a las fuerzas de la naturaleza ¿No podéis hacerlo? Yo sí Brainiac abrió mis ojos a lo inevitable Y yo os los abriré a vosotros antes de que podáis Ten cuidado Te vas a resfriar ¡Un pez congelado! Sé que sentís mi poder ¡No! ¡Vuestra muerte es inevitable! ¡Consonamos con eso! Ahora, ahora ¡Hostias! ¡Hostias! Los canáveres se conservan mejor No sabes lo harto que me tienes ya, Denso Ojalá te parta un rayo Es hora de cambiar de paradigma ¿Dónde estás? Joder, no sé dónde está, tío Me ha rentado Debería ir sentiros halagados Normalmente tengo que contener Voy a disfrutar de cada segundo Que más se les puede que queráis agarraros al Antes me daba miedo la facilidad con la que os rompéis Pero, la verdad Ya no es No creo que podáis permitiros un revés ahora mismo Ya lo tenéis bastante ¡Prepárate, Saragüe! A ver, Saragüe te sentiendo ¡Ay! Sé que sentís mi poder Vuestra muerte es el llave ¡Ay, ay, ay! ¡Ausolaos con eso! ¡Eso te ha dejado helado, ¿no? ¿Dónde está el cabrón este? ¡Ahí, ay, ay, ay! ¡La guardia del Pintoniano Tiemble ante nuestro veneno dorado! ¡Estos brigadere electricados a todos! ¡Ahí, ay, ay! ¡Espérate ahí! ¡Esconderse es inútil! ¡Uff! ¡Ya para atrás! ¡El material de lexlub con afectar Pintoniano! ¡Seguid! ¡Ah, tío! ¿En serio? ¡Dios! Por fin estoy libre de la carga de Metropos. Es suerte que lo último que veáis sea millón de euros. A ver si le das a esto con una bala, de hecho. ¡Nada puede salvaros ahora! ¡Rendíos ya! Joder. No le veo. ¡Voy a morir! ¡Oh, tío! ¡Está durando más de lo que me gustaría a mí! ¡Voy a reconstruir este mundo! ¡Pero Reynchas tiene morrón y cuenta sobre! ¡Sí, no sé! ¡Me lo voy a pasar bien! ¡No os molestéis en correr! ¡No tenéis novencia! ¡Puede que queráis agarraros a alguien! ¡No tenéis novencia! ¡Itá! ¡Puede que el día de este mundo se quiso de la venta! ¡Puede que no hay alcanza! ¡Puede que el día de este mundo se quede! la resistencia de super mario será eterna si seguimos con la crífrica lo sé, pero le queda poco eso te mata de una hostia eso te mata de una hostia les pueden dejar de nadar esto va a doler mucho la buena noticia es que pronto no sentiréis nada pareces atemorizada, no pasa nada, pronto no parecerás nada hostia es hora de cambiar de paradigma es hora de quemtaros otra vez otra vez la fuerza es tan pesada me queda una me queda una solo y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Me han matado? No me lo puedo creer. Parece que los cuatro te hemos hecho ver Krypton a hostias, Kalel. ¿Te rindes por fin? Espero que esté muerto. Venga, disfruta del momento, Boomer. ¡Hemos llegado y hemos arrasado, preciosidades! ¡Hemos matado a Superman! ¡Joder, ya toda la Liga de la Justicia! ¡En defensa propia! ¡Porque se habían vuelto muy malos! ¡Una batalla titánica! ¡Grande! ¡Gloriosa! ¡Ja! Pero queda un enemigo. ¿Nos parece diferente? ¿Un poco asustado, quizá? No creo que pueda mostrar microexpresiones, como yo. Habría hecho algo ya, ¿no creéis? ¡Eh! ¡Grita ahora o descansa en paz para siempre! Apunto el tanto, Fuerza Especial X4, Liga de la Justicia y Brainiac 0. ¡Ah! ¡Los Xix! ¡El formidable orgullo de lo que hemos logrado juntos! ¡Ah! No tengo muy claro lo de respetaros, pero ahora mismo no puedo respirar. ¡Tiburón, me estás aplastando! Es obvio que hemos crecido como personas, matando a otras personas. ¿Chocamos? ¿Sabes qué, Queen? ¡Yo sé! ¡Toma! ¡Aleks Luthor! ¡Eso es muy humano! ¿No sabéis que este es mi juego? ¡Oh! ¡Son mis reglas! ¡Sí! ¡Sabéis quién soy! Intelectos de segunda, luchar o huir. No os permitiré hacer nada de eso aún. Quiero que veáis qué pasará ahora. Os voy a enseñar un pequeño avance. Estabais ocupados con el Kryptoniano y no os habéis dado cuenta, pero mi invasión continúa. La invasión siempre continúa. Nuevo Colu renacerá. En vuestro universo, en todos, lo haré una constante universal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y eso me lleva a vosotros? ¿Cómo derrotasteis a mi Liga de la Justicia? Con vuestro caos, con todos vuestros fallos fractales, cuántos éxitos tan inexplicables, puros, impredecibles, fascinantes. El margen de error lo encontré. Vosotros. Pero ahora no puedo eliminaros de la ecuación. Hay mucho que aprender. Mejor, si os posío, desbloquearé todo vuestro potencial a mi servicio. Floyd Lawton. Tu código. El apego a tu descendencia. No lo necesitamos. Te convertiré en el mejor asesino del multiverso. Jarlene Quintzen. Tanto potencial destructivo reprimido por tus amigos. En mi nombre, arrasarás la Tierra. ¿Y por qué parar en una Tierra? Conectado con mi inteligencia, Nanaue, tendrás el conocimiento que ansías, mientras devoras a los que se resistan a mi iluminación. Y tú, Digger Hardness. Te daré lo que has buscado toda tu vida. ¿Qué? Yo ya había empezado, así que he terminado. No hace falta que me agradezcáis mi interrupción. Tenemos asuntos más... Lex, envíame de vuelta. No he escuchado lo que iba a darme el cerebrito. No tendrá la oportunidad. La próxima vez que asome el cuello, le meteré dos en la frente. Brainiac ya estará muerto, porque me lo habré comido con patatas. No os preocupéis, tíos. Vamos a dispararle, comérnoslo, cagarlo y luego dispararle otra vez. ¡Será guay! Así que adelante, Lex. Tenemos un cerebrito alienígena que matar. Cerebritos. Cuando Brainiac se dio a conocer, hubo una respuesta multiestática interdimensional. Trece Brainiacs. Incluso aunque consiguierais derrotar a uno, la lucha no terminaría ahí. ¿Vamos a poder matarlo una y otra vez? Serían trece venganzas. Un conflicto eterno. ¡Qué bonito, Lexi! Podemos volar por la ciudad haciendo mierdas acrobáticas. La liga de la justicia está muerta. Muchas víctimas inconscientes a las que atacar y robar. Y lo mejor de todo, Waller no tiene ni idea. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, por el amor de Dios! ¿De verdad creíais que podríais hacer algo así sin que me enterara? ¿Qué os había dicho sobre jugar a dos putas bandas? ¿Qué eres nuestro padre? Y tanto que sí. En cuanto a ti, perdí mi primera oportunidad contigo. Pero no cometeré el mismo error dos veces. Asumo el control de la tecnología de fase que utilizaste para sacarles las castañas del fuego. Y luego, voy a controlarte a ti. Porque en este mundo, siempre consigo lo que quiero. Boomerang, a por él. No tan rápido, Boomerang. Eres muy predecible, Amanda. Ya tengo una nanobomba implantada. Es irónico, ya que Luthor Corp las inventó. Y si algo le pasa a este Lex Luthor, el edificio se derrumbará con él. Espera un momento. ¿Este tío también es Lex Luthor? No teníamos ni la menor idea. Podemos explicarlo todo. Adelante. No podemos explicarlo. Cuando hayáis acabado de visitar la Feria de Ciencias, moved el culo hasta que... Este Luthor está más esbelto que el último. Señora, sigue emitiendo. ¡Ay, qué joderse! Ostras, nos hemos cargado toda la Liga de la Justicia. De bombas del cuello. A las vuestras les he añadido una ranurita de expansión. Tienen el espacio justo para un poco de hardware adicional. ¡Ah! Pero pregúntadme antes de enchufaros cualquier cosa al cerebro o a la columna, ¿vale? ¿Lo metimos? Siempre he soñado con ser un tiburón con artilugios. ¡Hostias! Y este... Que no se te suba a la cabeza. Deberíamos contarle a Waller algo de lo que ha acontecido. Mírate. No sé cuántas manos mueven tus hilos. Brainiac, Waller. No. No, no, no. Yo soy más vie... ¡Vamos a ver! Fusil de asalto. Tenemos fusiles de asalto nuevos. Tras. Gracias por este ofrecimiento valioso. Ah, mira. Y aquí tenemos para... Las bombitas... Bien. Entonces, espérate. Porque aquí llevo esta. ¿Vale? Esta es mejor. Esta es mejor. ¡Hala! Muchas gracias por el donativo. Esta es mejor. Esta es mejor. Y ya está. No hay más. Bueno. Pues nada. Rechazo al salón de la justicia. Creo que lo vamos a dejar para el próximo gameplay. Chicos. Creo que sí. Se ha liado muy parda ya, ¿eh? Me cago hasta en la madre que me va a la mierda. Venga ya. Después de todo lo que hemos pasado... Solo son una banda de consoladores espaciales. ¿Qué? Harley tiene razón. Somos la fuerza especial X. Juntos, somos imparables. Venid conmigo. ¿Lo dices en serio? Bueno, pues en el siguiente. En el siguiente veremos... ¡Qué mala pinta! Pero al menos Batman ya no nos estará tocando los cojones. Fuerza X. No creeríais que os habíais librado de mí, ¿no? Permitidme que os ayude con el cruzado enmascarado. Pero he hecho algunas alteraciones que puede que os interesen. Bueno, pues vamos a dejar eso para el siguiente. Así que muchas gracias por ver el próximo video. Adiós.